Hola que tal bienvenidos a mi canal hoy vamos a aprender a hacer abono casero para nuestro sistema hidropónico de humus de lombriz para ello vamos a necesitar un cubo agua una bomba de aire un filtro si no tenéis filtros en casa podéis usar una camiseta vieja y recortarla una báscula para medir y el humus de lombriz el humus de lombriz si es si es casero mejor que comprado mejor yo si os habéis fijado en mis vídeos hace poco hice una compostadora pero todavía no tengo humus listo así que vamos a hacerlo con este que he comprado bueno vamos a empezar yo voy a usar 50 gramos de humus de lombriz es una pena no ser más pero es que creo que no tengo y como os he dicho hace un momento la compostadora todavía no me ha dado suficiente por ahí no hace falta que esté exacto lo más exacto que podáis pero no hace falta que esté clavado en este caso 52 gramos pues ahora esto de aquí lo vamos a echar en la bolsa de el filtro esto también lo podéis echar en el agua directamente pero pensad que si lo echéis en el agua directo y usáis bomba de aire luego se os puede atascar la bomba y si no también lo podéis hacer sin bomba pero pensad que si lo hacéis sin bomba vais a tener que moverlo más a menudo y aparte la bomba de aire nos va a ayudar para para que se aire bastante la mezcla vale tenemos aquí nuestros 50 gramos de humus de lombriz ya os digo que lo ideal sería hacer más pero como habéis visto tengo poco así que como es una prueba nos vale para la explicación para 50 gramos de humus de lombriz vamos a necesitar llenar en el cubo dos litros y medio de agua vamos allá aquí van dos litros vamos a poner medio que nos falta el agua si es de lluvia mejor si no si vivís en un piso como yo lo que podéis hacer es es agua en reposo el día de antes llenáis la botella y la dejamos 24 horas para que así elimine la mayor cantidad de cloro posible vale pues tenemos esto ahora con nuestro filtro lo meteremos en el cubito y lo moveremos un poquito ya está humedecido con el paso con el paso del rato pues irá irá soltando cada vez más sustancia vamos a ponerle la bomba de aire la bomba de aire es opcional pero recomendable si no tenéis bomba de aire pues bueno moverlo y ya está esto para afuera y así estaría estaríamos aireando nuestra mezcla esto ahora de aquí a un ratito ya habrá soltado más esto lo vamos a dejar aquí durante tres días intenta todos los días moverlo un poquito esto ya está cogiendo color mira veis que el agua está más oscurita ya está soltando en el caso de que no queréis usar la bomba de aire queréis dejar el humo suelto por el cubo luego simplemente con un embudo y un colador os os quitáis de los restos de humo que queden por el cubo más que nada por no atascar vuestro sistema hidropónico vale pues ya le vamos a dejar aquí trabajar durante tres días ya estamos de vuelta bueno ya han pasado tres días esto como veis ya ha cogido colorcito entonces lo que vamos a hacer ahora es filtrarlo por si acaso se ha salido algo afuera del cubo aunque creo que no esto me voy a llevar a pila esto no lo tiréis aprovechad y seguro que queda algo aquí dentro de sustancia echadlo un poquito por la tierra de vuestras macetas que las vendrá muy bien vale nos llevamos esto y nos vamos a llevar también la bomba de aire esto y esto por aquí esta la vamos a dar una guilla ahora después porque no ha quedado muy católica bueno esto para filtrarlo vamos a necesitar una botella un embudo para que no caiga nada fuera de la botella y vamos a usar yo no tengo filtros de café entonces lo que voy a hacer voy a usar el colador y aquí en el colador voy a poner una servilleta de papel de cocina vamos a ello esto lo haríamos despacito no se nos vaya a salir para afuera ya está terminando de filtrar el humus de lombriz esto es lo que nos ha salido para 50 gramos de humus de lombriz esto ahora lo que tenemos que hacer cada 5 litros de agua de nuestro sistema hidropónico tendremos que usar 500 mililitros de este líquido no más lo que si os sobra algo podéis aprovechar para regar vuestras plantas por ejemplo o incluso también os vendría muy bien aprovechad este líquido si os sobra lo echáis en un pulverizador y aprovecháis a pulverizar vuestras plantas que como abono foliar funciona muy bien esto todo por hoy espero que el vídeo os sirva de ayuda suscribiros al canal y dadle un like que me ayuda mucho gracias a todos buen día ¡Gracias! ¡Gracias!